Carta Municipal y Camperi de Macchirí, sean bienvenidos y bienvenidas. Buen día señores, pasen bienvenidos a cada uno de ustedes. Buen día señores, pasen bienvenidos a cada uno de ustedes. Buen día señores, pasen bienvenidos a cada uno de ustedes. Y al mismo tiempo, Ibu Noher, bienvenidos a Cachalaj. Gracias por ver el video. Entonces, a la comunidad de Cachalaj era un gran parte de las mujeres. Y en este momento, a la comunidad de Cachalaj, el director de Cachalaj, la convocación de Cachalaj. Y para todos ustedes, a los primeros, a la comunidad de Cachalaj, ¿Cuáles son las palabras de invocación? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre y por todos los siglos de los siglos. Amén. Señor, te damos gracias en este momento, en esta mañana, Señor, porque tú has permitido que se realice esta actividad, tal como dice tu palabra, ninguna hoja de un árbol cae sin este tu voluntad. Pues así también, toda actividad que se realice, Señor, pues, hemos planeado como comité, vecinos y todos que organizamos esta actividad, ya vemos la presencia de las autoridades también. Te damos gracias por todo, porque tú permites, Señor, darnos nuestra salud, nuestra existencia, por eso nos encontramos aquí reunidos. Y en tu nombre, Señor, iniciamos esta actividad para que todo se realice, tal como así lo hemos planeado. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio de siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.